Perseguen, señor. Mira, donde esta mi abuelo. Allá viene, saliéndome. ¿Traes su sombrero? Para ejemplo. Aquí anda. Vayan para que le talle la veladora a los niños. ¿Ya puse su veladora? No. ¿No trajo veladora? Ya que ya entendí. Oh, ya? Ok. Voy a prenderla. Si, voy a aprender. ¿Te trae el cerillo ahí? Si. ¿Es suyo? Cien mil. Cuarto. ¿Para donde vas? A la derecha. A la derecha. Ahí le hablo. Si no, vayan para allá. Para la derecha. ¿Para donde vas? ¿Para donde vas? ¿Para donde vas? Ajá. ¿Sí? Ah, ahorita vamos. Ajá. ¿Qué? Allá va, listo, puesto. Ya botó el bastón. No, desde que venía no lo traía. Allá pasó en la casa. Lo que acababas de venir tú cuando... Sí. Te van a dar una... Una... ¿Cómo se llama? Ay, me dice. Agárralo el llamo. No, no, no. No, no. ¿Dónde vas? Ahí, ahí. Saca. Porque me hablaron por teléfono. No, no. No, no. No. ¿Dónde me van a prender la vela? Ahí. ¿Dónde? Ahí donde está la Virgen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, es el arcángel. ¿Puedo del infierno?